Gracias por estar aquí. Hoy es un día importante para nosotros. Es una reunión del Espacio 2020, es nuestro espacio de debate estratégico. Hoy hablamos de la moción de censura que vamos a presentar frente al Partido Popular. Creo que es evidente que lo que ocurre en estos días, digamos que revela la situación insostenible que vive nuestro país con un partido político que está parasitando las instituciones. Cada día amanecemos con nuevas noticias que revelan la evidencia de que hay una trama corrupta que controla buena parte de las instituciones públicas y para nosotros es una obligación ética estar a la altura de nuestra sociedad y de nuestro país y presentar una moción de censura. Hoy vamos a discutir algunas claves estratégicas de eso, pero estamos orgullosos de responder a una amplia demanda social que pide sacar al Partido Popular de las instituciones. Gracias por ver el video.